Y hemos tenido, bueno, obviamente la presencia del señor Intendente, en donde dio su mensaje de apertura. ¿Qué análisis se puede hacer, Claudio, de este mensaje? No, bueno, obviamente creo que lo que ha leído del mensaje son todas las obras que ha hecho en este 2021. Creo que todos estamos de acuerdo con las obras que ha hecho, con vivienda, con salud. En ese sentido, por ahí no se le puede reprochar nada. Creo que está todo bien eso. Obviamente nos hubiese por ahí como equipo, como alternativa a San Carlina, nos hubiese por ahí gustado que haya incluido en la agenda también o haya hablado un poco de la situación laboral de la municipalidad con todos los conflictos que todos sabemos que vienen llevándose adelante con todos los empleados y obviamente eso para ellos no existe. Bueno, ¿cuál es la postura del grupo alternativa a San Carlina en cuanto a esta situación específica? Vimos que algunos referentes de CITRAM, algunos empleados municipales, bueno, se acercaron aquí al Consejo Municipal exigiendo algún tipo de respuesta por parte del Intendente y quisiéramos saber la opinión que tienen al respecto aquí miembros de Alternativa San Carlina. No sé quién quiere responder. La verdad también nos sorprendió, obviamente, pero bueno, el Consejo está abierto para toda la comunidad, para todos los ciudadanos y es entendible la situación de los empleados del municipio que ante faltas de respuestas y reuniones y diálogos no les queda otra que salir en busca del Intendente en este momento que lo encontraron en plena sesión. El diálogo no existe, sabemos que no existe hace muchos años, se ignora la situación, se patea la mesa de diálogo y bueno, se entiende la situación de los empleados y no solamente es los 5 o 14 o 20 personas que son las que ponen la cara. Se entienden las otras situaciones también que trabajan por ahí medio hostigados o presionados y que no se animan también a actuar o a decir las cosas que le están pasando día a día. En cuanto a los proyectos a tratar, a las cuestiones que ustedes creen que urgen abordar tanto en el Consejo como a nivel ejecutivo, bueno, ¿cuáles son esos temas que consideran? ¿No han sido tratados, además de este que acabamos de mencionar, en el discurso del Intendente y que consideran que urge tratar en las primeras sesiones aquí del Consejo? La verdad que quedaron muchos temas pendientes 2020 y 2021, eso también lo iremos seguir pidiendo durante todo este año, pero quedan muchas respuestas por dar, volviendo por ahí un poquito al tema de los empleados, nosotros siempre nos hemos ofrecido como canal de diálogo el Consejo completo, ha recibido a los empleados, los ha escuchado, ha tratado por ahí de conciliar las partes y nunca hubo respuestas, sino como siempre se sigue con los agravios y bueno, quedan muchísimas respuestas sobre empleados de la parte administrativa, de la municipalidad y todo eso se seguirá insistiendo durante este año porque esas respuestas no son para nosotros los concejales, sino para la comunidad. ¿Hay algún tipo de obras en particular que ustedes ven que esté faltando en San Carlos y que la van a proponer? Y todo eso se va a ir viendo durante el año porque siempre tratamos de responder a las inquietudes de los sancarlinos, permanentemente nos están llegando mejoras, pedidos sobre cierto mantenimiento, sobre iluminación, sobre cordones cunetas, entonces uno trata de ir volcándolo en papel para ver si así se puede llegar a un acuerdo. Un tema que hemos tenido en estos dos meses, enero y febrero, muchísimos reclamos de ciudadanos sancarlinos acá al Consejo es el tema tránsito, el tema ruidos molestos, el tema de las motos con escapes libres. Si bien ya veníamos trabajando con minutos, creo que como nos debemos a los ciudadanos, vamos a darle mucha insistencia a ese tema también. ¿Cuál es su apreciación, concejal, en cuanto a lo que estuvimos mencionando? Sabemos que una serie de anotaciones se estuvo haciendo durante el discurso del Intendente y queríamos saber también su opinión. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar presentes. Y sí comparto lo que mis compañeros de bloque y de partido estuvieron ya manifestando. Yo creo que la última pregunta que le hicieron a Ivana en cuanto a obras, yo creo que la obra fundamental que estaría faltando y que es la base es el trabajo articulado con el Poder Legislativo que no se puede lograr. Hace un montón de tiempo lo venimos manifestando, insistiendo, tratando de lograr acercarnos al Departamento Ejecutivo mediante todas las formas, desde lo formal como Poder Legislativo y también como, por ejemplo, habilitando el diálogo con los empleados municipales, que más allá de la postura, porque siempre digo que aparte de partido y bloque, personalmente cada uno puede tener su postura, pero hay algo que no podemos negar y es la falta de respeto hacia los empleados, en la manera en que se llevaron las cosas de lo que fue pasando, y el negar el diálogo. Yo creo que el 14 de noviembre la democracia habló y no por nada, hoy, 2021, 2020-2021, no hay ningún representante del oficialismo en el Consejo, así que yo creo que eso habla mucho más que muchas obras. Y respecto a los apuntes que fui tomando, sí, de todos los títulos y subtítulos que fue hablando, del área industrial, todo lo que tiene que ver con trabajo en Jardín Botánico, como bien decía Claudia antes, hay obras que son innegables y seríamos hipócritas, no reconocer lo bueno, pero ¿qué pasa? Cuando esas obras están, pero no tienen vida, no se significan. Jardín Botánico nombró un montón de actividades, bueno, ¿quién las conoce? Pocos. No hablo solamente como concejal, sino como ciudadana también de a pie, que no, hay cuestiones que no se conocen, cuál es la publicidad en las redes sociales, Facebook, de vez en cuando Instagram, y no puede ser, digamos, que como órgano, como gobierno, no lo haga conocer de otra manera y también invitar a los propios sancarlinos, que son emprendedores y que tenemos un montón, un montón de potencial, que lo invita a esas cosas. Entonces, bueno, también hablo de las castraciones, qué vamos a hacer este año como venimos haciendo, pero con mayor esfuerzo, sobre todo que ahora somos mayoría, y gracias a Dios también, y gracias a la ciudadanía, los dos bloques que conforman tanto el justicialismo como nosotros, podemos trabajar en diálogo continuo, democrático y horizontal, que eso es positivo. Nosotros como partido aprendemos un montón, tanto de Cecilia como de Francisco, y creemos que también aportamos nuestro conocimiento de lo personal y profesional de cada uno, y creemos que vamos a seguir insistiendo, porque hay muchos pedidos de informe que, bueno, tenemos anotados todos, por lo pronto del año 2021, que nunca fueron contestados, y que eso también tiene que ver con nuestro trabajo contra el ORD dentro del Consejo, y manifestar que claramente siempre vamos a apoyar como legislativo, como bloque, como legislativo, todo lo que sea necesario para que San Carlos crezca. Pero siempre que se nos pida del otro lado alguna cuestión, que sea diálogo para pocos y chicos, y que no se piense en la comunidad, sino el beneficio del gobierno, ahí con nosotros no van a contar. Y bueno, hacer hincapié en eso, en que pedimos el diálogo, yo creo que muchas obras son buenísimas, pero si no tienen funcionalidad o significado, carecen después de vitalidad, digamos, para la comunidad. Usted habló del tema del incendio del galpón municipal, del corralor municipal. Ustedes aquí habían hecho pedidos de informes, ¿esos pedidos de informes tuvieron respuestas? Porque, bueno, hoy se aclaró como que el motivo fue esta falla eléctrica, al parecer. No, obviamente que hemos hecho pedidos de informe a la fiscalía del Departamento de las Colonias, al municipio, y a Bombedeo Zapadores. Entonces, de ninguna de las tres solicitudes hemos recibido información. Nos hemos enterado, creo que todos los concejales, de cuál fue la causa por una nota televisiva que hizo el Intendente. Bueno, muchas gracias. No sé si quieren decir algo. No, no, era solamente para, digamos, respaldar lo que dijeron mis compañeros también, que estamos acá para trabajar en conjunto, con diálogo abierto. Con el otro bloque del consejo que lo conforma también, estamos abiertos al diálogo. O sea, en épocas de campaña, sus candidatos salieron diciendo que querían un consejo dinámico, con diálogo. Y, bueno, esperemos que hoy no tienen ellos la oficialidad en el consejo. Esperemos que ese consejo abierto y dinámico con diálogo se nos pueda dar con nosotros y mantenerlo. O sea, nosotros estamos dispuestos a eso, fuera de la bandera y el color político que uno puede llegar a tener. Acá tenemos que dejar de lado eso porque los beneficiados van a ser los ciudadanos. Entonces, necesitamos trabajar en conjunto con el municipio, que nos abran las puertas, poder trabajar, que nos incluya. Y, bueno, obviamente también hay una sarta de pedidos e informes que están pendientes de contestar. Entonces, bueno, sería bueno que se tomen el tiempo también de contestar porque el consejo, digamos, tiene que controlar. No se puede, no se pueden largar solos a hacer horas o lo que quieran porque el consejo está para controlarlo. Bueno, si no ponemos trabas en eso y nos ponemos firmes en eso, cualquier cosa se va de las manos. Muchísimas gracias. Y lo último, disculpen, retomar, digamos, para cerrar tres que es importante que el mismo intendente mencionó sobre educación, salud y seguridad, cuando manifiesta que es netamente, puramente responsabilidad de provincia. Y siempre con ese discurso, también pasa que no cuenta la parte de que acá nunca se busca ni firmar ningún convenio, ni, por ejemplo, el senador recibirlo para trabajar en conjunto. Entonces, siempre con este discurso, ¿no?, que se reitera de la responsabilidad 100% de provincia, que si bien es cierto que muchas cosas dependen de provincia, pero sin embargo, misma seguido dijo lo de la ampliación del hospital, que hay que sacarse sombrero, pero ¿qué pasa? Está vacío, sin profesionales, sin máquinas. Entonces, ¿hasta cuándo va a seguir con ese discurso de ejes tan importantes? Porque parecería que juegan con nosotros, desde el gobierno local, de educación, seguridad y salud, si en realidad pueden colaborar o pueden firmar convenios e intentar lograr el diálogo con provincia. Y aprovechamos, ya para cerrar, a preguntar qué pasa con la ordenanza del Banco de Sangre, que no fue ni vetada, ni se respondió nada al respecto. Y bueno, ya que tenemos una hermosa obra nueva y muy amplia, a ver si puede llevarla adelante.